Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad. El sujeto tenía medida de aseguramiento domiciliaria, la cual fue revocada para pagar su condena en un centro de reclusión en Caquetá. Ante el juzgado penal del circuito del Caquetá, se adelantó juicio oral en contra de un hombre por el delito de acoso sexual abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, del que fueron víctimas dos hermanas en hechos ocurridos en los años 2018 y 2019 en zona rural de Milán, Caquetá. La persona condenada era el vecino de las víctimas de 6 y 8 años de edad, a quienes tenía acceso fácilmente ya que las menores se hospedaban a veces en su casa y este, aprovechando los momentos a solas, iba a su habitación, las desvestía y les realizaba tocamientos inapropiados en sus partes íntimas. La Fiscalía logró comprobar además que les ofrecía a las niñas dinero a cambio de no contar lo sucedido.